No puedes dejar a los perritos, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas un corriendito, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobardia ¿Tienen corriendito, mijo? Voy a pasar todos los tweets allí Ey, que onda, bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a traer una video reacción A un video que subió mp3 de maquillaje Ustedes saben que nos encanta abordarnos de los maquillajes de la señora Porque pues son tan mal hechos y tan horribles Que pues dan risa Y es otro de estos maquillajes mexicanos La verdad es que ya perdí la cuenta de cuántos maquillajes mexicanos Tiene la señora en su canal Debería de hacer como que una recopilación Y hacerlos todos, pero en un solo video Y pues a ver qué tal queda y así Porque creo que ya he recreado uno que otro De los maquillajes mexicanos Pero pues esta vez hizo otro para este nuevo año Así que, tocó atacar, se lo vamos a ver Ni modo, soporten ahí en casita Y pues sí, los invito a seguirme en mi Instagram Que es arroba leonelgrandebutera Tiene mi Instagram de maquillajes de la que es motomabibutera Y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Pues bueno, yo me hice para un lado Para que ustedes vayan a la pantalla de este lado de acá Y el video se llama Maquillate para Maquillate o maquillaje Será maquillate para la noche mexicana A mp13 Entonces pues vamos viendo velocidad 1.2 Así que pues vamos a empezar Fuertísimo todo Les digo, les digo Agárrense porque ahí vienen los temblores Maquillaje patrio Y pues, ¿cómo se llama? Una disculpa a mi cabello Me acabo de salir de bañar Y pues ya saben que no me gusta ponerme la gorra Cuando está mi cabello mojado Y pues quedando en paños menores Pero pues, pues ya Así que, bueno El día de hoy vamos a hacer otro maquillaje Espero me salga Señora Así que vamos a darle Voy a utilizar esta paleta que ve aquí Que es de puros glitters Porque vamos a usar un glitter Y voy a estar utilizando Ahí se movió La paleta de Harry Potter Que es así como un librito Fíjense que Pues yo pensaba que las Estas paletas de mp3 Que eran de ultramo Yo pensaba que eran Una marca así como de las que venden En las tiendas chinas Que pues, saben De dudosa procedencia y así Y creo que no me No, no estaba tan equivocado He visto De repente me empezaron a salir videos en TikTok Hablando mal sobre esta marca en específico Ultramo Pero muchos de ustedes me la habían recomendado Y me dijeron que tiene paletas muy buenas Que pigmentan muy bien Y que son muy económicas Y yo dije Mira, pues yo nunca había escuchado De esa marca tal cual Y me estaban saliendo muchos TikTok No sé por qué O sea, como que desprestigiando a la marca Como que Los productos no están como certificados O que saben Que tanta cosa yo Pero también Dijeron lo mismo de Sanille Y la verdad Yo sí utilizo Sanille Bueno, al menos los rubores Y una que otra cosita De tener por ahí de Sanille Y a mí sí se me hace buena marca Pero pues dicen que también No tiene certificación Y que quién sabe los productos Pero pues ya Ni modo Muchos colores Ok Y también voy a estar utilizando Uy, el cabello como se le ve Esta otra paletita chiquita Porque de aquí agarro Lo que es iluminador Que ya se me está acabando Así que si ustedes tienen paletas De Ultramo Y agarro también Y pónganme acá abajo ¿Qué les parece? Capaz me compro una Porque he visto que tienen Como que muchos colores Y están muy bonitos también Se ven Bueno, ya me puse aquí Esta cosita Júralo Voy a tomar como siempre Mi corrector Para ponerme En el párpado Y lo vamos a difuminar Con una esponjita Voy a tomar Un color rojo A ver ¿Qué va a hacer ahora, güey? A ver Si va a innovar Si se va a actualizar ¿Qué va a hacer? Porque, güey Siempre hace lo mismo Pero con Un día con sombras Y luego con brillito Y luego al revés Y luego, güey Ya no sabe O sea, no sabe Ni qué pedo la señora Vamos a ver ahora ¿Qué es lo que se le ocurre En su cabeza tonto? ¿O de dónde se lo copió? Como si fuera Un delineado En esta parte de aquí Así Ok Vamos a difuminar Un poquito Ahí está Fíjense que hoy Ahorita que estoy grabando Estoy grabando A las 3 de la mañana Háganme el bendito favor Que estoy grabando A esta hora Pero, ¿cómo se llama? Siento todo muy calladito No sé si porque estoy muy sordo No sé si es mi cabeza tonta O verdaderamente estoy muy, muy sordo Pero No escucho Pero siento que escucho una música Como si tuviera una fiesta por aquí cerca Ustedes Ya Mi micrófono Wey Todos los pinches ruidos Los atrapan Así que si escuchan una musiquita de fondo Pues una disculpa Ustedes ya saben que ruidos Tercera mondista Voy a poner otro poquito más Ahí está Voy ahora a Limpiar un poquito La zona con mi Ahí júralo Corrector Solo poquito De aquí abajito Y también de aquí de la Parte de aquí de la cejita Con mi esponjita Está corrigiendo Pero Lo Voy a darle un toquecito De verde En la parte donde pusimos ahorita El corrector Voy a limpiar Capa tras capa Tras capa Así de por sí Esto solo para Eso Esas verrugas ahí que tienen el ojo Ya le hacen que el párpado Se le vea así como Carnoso Como con Todas las capas ahí Ahora imagínense poniendo Capa tras capa De corrector Una película de terror O sea ¿Cómo se te ocurre En tu cabeza Tonta De El glitter ¿Qué se le va a poner? Bueno para que abajo No quede el color Le pongo Corrector Y le pongo el glitter Y el glitter se ve manchado Se ve manchado Se ve como el color de fondo Entonces para que el color de fondo Se vea verde Para el glitter Pues por eso Le ponemos Un poquito de verde Ahí está Y ahora voy a Deliliarme el ojo Porque primero voy a hacer El delineado Porque muchas veces Aunque no se va a ver mucho Por el glitter Pero muchas veces Me pongo primero el glitter Y luego voy arriba El delineado Y ya no queda Entonces me voy a poner Voy a delinear tantito El ojo Y ahora sí voy a tomar Este Se bajó ¿Ven mi teléfono? Yo dije Ay cap Se me taparon los oídos Así de repente O qué pedo conmigo Porque pues de repente Escuché menos Yo creo que ustedes Estaban de haber escuchado menos Espero que sí Ay nada Que se bajó Mi teléfono Solo Dos Bien seguro Y el glitter De color verde Que está acá Verde oscuro ¿Y el blanco? Tenemos dos verdes Tenemos este de acá Y este de acá Que es un poquito más claro Entonces verde oscuro Y lo vamos a poner Obviamente En lo verde Que pintamos O que maquillamos Ahí júralo reina Pues sí Es más fácil aplicar A veces con el dedo Que con una brocha O algo así Sí De verdad Sí Ahí está Ay me petró Se está devorando En el maquillaje Voy a ponerlo Para quitar un poquito El exceso Ajá Voy a poner otro poquito Y ahora El blanco Igual lo vamos a hacer Voy a tomar Una sombra Que tengo acá Que es Como una carada Blanca Vamos a ver Si se ve aquí Algo así Y no lo vamos a poner No sé por qué Se ve como oscura Ok Como en esta parte De aquí Para darle Lo blanco Ya decía yo Que dónde se iba A poner el blanco Glitter Desde acá arriba Trae propuesta La señora Trae propuesta Ay Yo dirá Tus mamás Abarcando un poquito Del color verde Y un poquito Del color rojo Ay me se eleve El seguro Pues con el dedo Reina así Con el dedo Y nomás Así te pones Y de volada No me pigmenta Muy bien El blanco Pero la idea Es esa Igual ahorita Aquí le voy a poner Un poquito Ay que estrés Que no le pigmenta A la señora Ahí está Creo que sí A ver Yo soy güerito A ver Y también le voy a poner Por ser racista Pero se me va a dar Mejor Diría el cabezón Aquel Que una película De terror Que si no sé Si vieron ese video Güey Donde anda En la calle Parece güey Güey Y una disculpa A las personas Así de la calle Que andan Con sus carritos Demandados Que se roban De los supers Lleno de puro cochinero Güey Así parece De esos Así como un Pordiosero Y una disculpa Como les digo A los pordioseros Por compararlo Con este engendro Pero Una total Película De terror Hay que Ok Blush Iluminador Antes de mostrarles Ya el resultado final Bueno Que ya Aprendí mis errores Primero Hice el verde Pero le dije No lo pinté hasta acá Y después pinté Con el blanco Aquí Y ya encima Le puse el glitter Por la cara Habíamos puesto el glitter Todo 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 Hasta acá Entonces no se veía Pues siendo sincero Si le quedó mejor Ese ojo Ese ojo Le quedó mejor Echando a perder Se aprende Y hay que No pero pues O sea Se ve menos peor Que el otro Entonces Es Bueno Yo creo que De todos los maquillajes Patrios Que ha hecho la señora Patrios Perdón Que ha hecho la señora Pues es de los mejorcitos Fíjense Y listo Ya está ahí Nuestro maquillaje Para este mes Patrios Si ustedes quieren Que haga otra idea Dejen emojis De maquillaje Creo que este Quedó mejor Que este de acá Aprendimos que Hay que dejarle Un pequeño espacio Para poner el blanco Y ya después Ponemos el Glitter encima El verde Oh Ok Luego Primero el blanco Y luego el verde Ahí está Para que no se mezclen tanto Porque aquí si se mezcló Un poquito Y no se ve tanto El blanco Si se te ve horrible Ahí está Obviamente tú lo puedes complementar Con pestañas Yo aquí ya no tenía pestañas Entonces Pues nada más Me enchiné las mías Bien segura Y ahí está Vieran como cambia Un maquillaje Wey Con pestañas Vieran como cambia Un maquillaje O sea Una sombra Te pones una sombra así Y si tú ves El maquillaje muy sencillo Muy así Wey Ponte pestañas Un delineado Y ponte así chiquito Que tiene Y ponte pestañas Wey Y la neta Cambia bien Lo que quedó Pues bastante Bien No sé ustedes Esta es otra idea Para maquillaje Para Hay que Me guiño Y pues bueno Eso ha sido todo Con su ojo lleno de verrugas Me enamoré Nosotros quienes lo quita También si quieres ser miembro Del canal Bien segura No Pues bueno O sea que vamos a dejar Esta video reacción Pues bueno Esto ha sido todo Por la video reacción Al maquillaje Patrio De mp3 Este Como décimo Maquillaje patrio De mp3 La verdad es que Si Ese ojo que les digo Si se ve mejor La verdad Hay que reconocerlo Como que ya le agarró La técnica Según Pero Mi instar Mi instar Mi instar De maquillaje Dracke Es moto Mabibutere Pues si Esto ha sido A todos Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye 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 Mp3 Gracias.